Y este es el episodio número 61 de la pareja más aburrida del mundo, el podcast. Y sean todos bienvenidos al primer episodio del 2024. Elio, bienvenido a este nuevo año. ¿Qué te parece? Viajando en el tiempo, grabando en el 2023, pero me siento ya en el 2024. ¿Qué fecha sale este episodio? Vamos a ver, es el primer episodio del año, pero no estoy clara la fecha exacta. Lo estamos grabando, para que sepan, lo estamos grabando el 30 de diciembre. Y va a salir, bueno, depende. Si tú estás en Patreon, sale el martes 2 de enero. Ah, y si no estás en Patreon, primero lo siento mucho. Lo siento mucho por tu parte, segundo, bueno, es momento. Y tercero, saldría el 3 de enero. Saldría el 3 de enero, estamos arrancandito el año, estamos como que, ¿estás viendo esto el 3 de enero? Pero, coño, no te apresures, no hay ansiedad. Usa esta primera semana. La primera semana de enero es para reflexionar, para comer quejo de lo que quedó. No se vayan a poner tristes. No, nada de eso. Coño, el primer lunes del año siempre es como un Blue Monday, creo yo. Ajá, es el primero, ¿no? El Blue Monday. Y es, bueno, y justo antes de que salga este episodio. Así que si te dio tristeza en el Blue Monday, te damos un abracito para que te pongas contenta. No, y si te dio felicidad, pues también te damos un abrazo, ¿por qué no? A todos, a todo el mundo un abracito. Este, yo creo que la primera semana del año es demasiado, o sea, a mí me gusta, es como... Bueno, ustedes saben que yo soy la loca de enero, yo amo enero. Tú amas enero, es verdad. Soy la loca de enero. Amas, amas, amas. Sí, sí, sí. Enero. ¿Por qué es que amas tu enero? Coño, porque me gustan mucho las cosas nuevas. Te gustan mucho las cosas nuevas, claro. Sí, enero siento. Enero siento que es cuando pides un paquete y te llega a la casa y lo abres así que sacas el plástico. Claro, el año está como dentro de un plástico, ¿no? Sí, y estás así rompiendo el plástico y estrenando la vaina. Entonces a mí esas vainas me gustan full. Me gusta mucho enero. Sin embargo, todo lo que hemos vivido la última semana cambió mi enero completamente. ¿Por qué? No sé cómo explicarlo. Es como que yo iba a enero con un vibe muy chile y muy... Para mí este año, enero iba a ser continuación del año pasado. O sea, el de enero iba a ser la continuación del 2023. Ok. No iba a ser como que esa separación... Era como un mes número 13. Sí, era como un mes número 13. O sea, no iba a ser como que la separación y tal y cual. Y con todo el tema del viaje a Nueva York, lo que pasó en el Carnegie Hall, como que vivimos muchas... Hubo como una sobreestimulación. ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué perdido. No supiste. Resulta que Liu Ramos abrió el show de José Rafael Guzmán en el Carnegie Hall en Nueva York. Coño, Liu Ramos. Coño, sí me cae bien ese pana. Ese muchacho resulta que... Ese muchacho... Ese muchacho... Tiene talento. Tiene talento. Tiene un talentico ahí. Bueno, después... Hay cosas... A veces habla mucho y coño... A veces... Verga, yo veo su podcast, pero... A veces canta y canta, coño... Deja de cantar. Deja de cantar. Vale, qué flojera. Bueno, con todo eso, fue como que... Fue tanta sobreestimulación de información que yo siento que hoy me está cayendo como que el año entero diciendo, mierda, ok, ok, chévere. ¿Sabes? Estoy... Mi actitud hoy es, ok, chévere, dale. ¿Sabes qué? Claro que sí. Me voy a comer el mundo el año que viene. ¿Sabes? Como que hice el cierre. Estoy diciendo el cierre. Yo creo que también tiene que ver... Yo creo que ese vibe que tú sientes tiene que ver en que nosotros del 2023... Y creo que para el resto de nuestra vida, porque además como que... No lo decimos desde la queja. Amamos trabajar mucho, pero inevitablemente es agotador. Veníamos en un ritmo de trabajo, 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 trabajo. Y hay como unos picos de emoción en lo que estás haciendo. Me gusta lo que estoy haciendo. Qué chévere y vaina. Pero también hay agotamiento y es como que mierda. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer la semana próxima? No... En mi caso, hubo como en el último trimestre un tema como... No de rechazo al escribir, pero sí como que, Dios mío, estoy como quemado. Tengo... Bueno, el episodio de Patreon que se viene trata sobre eso. El burnout y de cuando estás quemado, pues. Y creo que veníamos en esa dinámica y se nos presentó. Vino José Rafael Guzmán y Silvia y nos invitaron, así bellísimos. Bueno, ustedes saben la historia. Nos invitaron bellísimos a ser parte del Candela Tour aquí en Estados Unidos. Y fuimos a Nueva York. También hicimos show aquí en Miami. Y creo que eso cambió un poco nuestra dinámica. Y fue como que entramos como en una dinámica nueva para aprender cosas. Para entregarnos a hacer otras cosas que están relacionadas con lo que hacemos. Pero fuera de nuestro territorio. Fuera del mueble. Fuera de la casa. Entonces fue, para mí, fue como una vaina muy renovadora. Entonces, claro, nosotros pensamos, eso que tú dices como que, ah, enero es un mes más para seguir trabajando. Y no, ahorita como que estamos a 30 de enero. Y es como que, no, pasaron muchas cosas ahorita en diciembre. Y las tengo que analizar. Necesito procesarlo. Necesito que caigan en mi cuerpo todo lo que aprendí este mes para en enero arrancar de verdad con todo, ¿no? Es como que yo siento que este año aprendí demasiadas cosas. O sea, el 2023 aprendí demasiadas cosas. Y la última semana del 2023 fue como que, ok, todo lo que aprendiste, ahora te lo voy a como que otra vez todo encapsulado en una sola semana. Y además, sentí que fue como un sneak peek del 2024. Es como que, mira, mira esto. Apréndelo. Hay algo aquí que tú tienes que entender antes de llegar al año que viene. Así lo sentí como que, ok, wow. Entonces siento que en una semana viví tantas cosas y aprendí tantas cosas que voy a llegar al año. Necesito como unos tres días de estar en silencio. Sí, de entender. Meditando. Y luego voy a llegar al año que viene. De entender. Y hablando de aprendizaje, tú ya aprendiste a cómo suscribirte al canal. Porque te veo allí rato viendo. Tú llevas rato por aquí como que, ah, vamos a darle un chequeo a la pareja más horrorera del mundo. Pero estás suscrito, no sé. Revisa. Y si no estás suscrito, revísate tú. Revísate tú porque no estás suscrito. Suscríbete. Deja tu comentario. Haz lo que tú quieras. Pero aprieta esos botones, que esos botones están para apretarlos. Y también te invito que arranques este año bien. Que le arranques bien, bien, bien. Y te vayas para el Patreon de la pareja más aburrida del mundo. ¿Qué haces en el Patreon de la pareja más aburrida del mundo, cha? En el Patreon tenemos, primero que nada, un episodio exclusivo solo para Patreon. Es decir... No, pero ya va. Si me lo vas a decir con esa flojera, sé que no me digas nada. Ah, no, bueno. Pero eso no es flojera. Esto es emoción. Esto es, mira, mira. Aquí, profundo. No, no, no. Yo te veo allí como si esta vaina fuese de un documental de Discovery Channel. En el Patreon tenemos. Ahí en el fondo vemos el Patreon de la pareja más aburrida del mundo. Voy a decir mi vaina. Voy. En el Patreon tenemos. Me encanta como leyente esta emoción y después fue como la misma mierda. Es que yo nunca no fui emoción. La cosa es que tenemos un episodio exclusivo que es solo para Patreon. Quiere decir que además de este episodio que tú ves en YouTube, si estás en Patreon, puedes ver un segundo episodio de nosotros. A la semana. A la semana. No es que hay un episodio exclusivo para el resto de tu vida. Es como que sale un episodio exclusivo semanal, vas a tener dos episodios a la semana. También tienes Shaktilandia, que es el podcast cortiquito donde Liu no está invitado. Este, ¿qué fue lo último que salió en Shaktilandia? Eh, recuento del año a través de las fotos de mi carrete. Entonces les ponía mis fotos de mi celular privaditas. Las que no pongo en Instagram, las mías. Ya. Ah, ¿hay nudes? No, no hay nudes. Oh, no. Tampoco así. Pero, eh, nada, ponía, puse mis fotos de cada mes y entonces hice un recuento a través de las fotos de mi carrete. Bueno, váyanse para allá, váyanse para allá. Los queremos mucho en el Club de los Aburridos. Este, siempre son bienvenidos. Los esperamos allá en Patreon en este 2024. Ahora, ¿te parece que leemos las metas del año pasado? Vamos, esto es un episodio de metas. Ah, no, bueno, Liu. Ah, no, bueno. No, yo no sé, o sea. No, ustedes saben que el año pasado, el primer año del podcast, a final del 2022, el último episodio del año fue un episodio donde escribimos nuestras metas para el año siguiente, para el 2023. Y, muy amablemente, varios de ustedes me hicieron el favor de escribirme esas metas que anotamos porque yo no las tenía anotadas porque, bueno, estaba empezando a hacer un podcast y no sabía que esto iba a pasar. Y me las escribieron. Y, entonces, la idea de este episodio es leer las metas que tuvimos para el 2023, ver si las logramos, no las logramos o qué carajo, y también decirles nuestras metas para el 2024 para que esto sea una tradición cada año. Claro, claro, revisar las metas, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Antes de entrar a las metas, hay algo en el episodio anterior, en el episodio libre, en el episodio 60, yo me hablé mucho sobre el tema de la práctica, de practicar mucho, mucho algo, y me pareció muy loco que cuando llegué a Nueva York y entré al Carnegie, la primera vez que entré al Carnegie, entré en el gift shop con Silvio y con José Rafael, entramos al gift shop y me doy cuenta que el eslogan del Carnegie es practice, practice, practice. Eso fue... Dice, sí, como que el eslogan, como que lees la vaina en la tienda y como que todas las vainas dicen Carnegie Hall y abajo el eslogan dice Carnegie Hall, practice, practice, practice. Como si lo hubiésemos sabido y tienen merch que dice practice, practice, practice. Es una vaina muy loca. Y yo cuando lo vi, dije... Una vaina fue como que mierda, qué bolas. Y fue como que el día que entramos y lo vimos, fue el día que salió el episodio y fue como que qué locura, qué arrecho, este... qué arrecho cuando... sí, cuando te sientes como demasiado conectado, demasiado conectada con lo que te está pasando, con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, como... como cuando... y eso yo siento que pasa muy pocas veces en la vida, que tienes como... como claridad. Como que tienes mucha... 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 mucha claridad y empiezas y de repente es como que, verga, sientes que puedes abrir la puerta de un ascensor solo con ver la mente dejo de mierda. Creo que esto se hace así. Y... y en diciembre creo que yo me... o sea, con lo del Carnegie, con lo del Fillmore, creo que mi mente estuvo como en ese lugar. Creo que también sentía que la única manera de poder yo hacer una función de algo en el Carnegie y en el Fillmore, que jamás en mi vida pensé hacerlo. Este... creo que tenía que poner en mi mente un lugar de claridad muy hijueputa porque si no... si no, no iba a poder. No iba a poder, no iba a poder. Y... y bueno, fue muy hermoso. Fue muy hermoso. Tengo como que preguntas de hacerte de qué sentiste que... que... ok. Esta es la pregunta que te voy a hacer para cerrar todo el tema Carnegie Hall, viaje, presentación, tacatá, ¿no? Ajá. ¿Qué fue esa cosa que sentiste o que te pasó que no esperabas que te sorprendió que te pasara? O... o... sí, que te sorprendió que te pasara. Me sorprendió mucho de... me sorprendió mucho que la sensación... o sea, yo pensaba que como el Fillmore está aquí en Miami, está al lado de mi casa, yo me iba a sentir más tranquilo con el Fillmore. Ajá. Y pensaba que en el Carnegie Hall me iba a orinar. Ok. O sea, yo dije, mierda, lo del Carnegie Hall no tiene sentido, no entiendo nada. Y pasó exactamente al revés. O sea, yo llegué a Nueva York, que además ese primer día nos encontramos con José y Silvia y fue como un día de... de hablar paja y de caminar y de pasarla bien y... y nos fuimos a un bar en la noche, a Bandits, increíble, que la perdimos. Este... y fue como una energía tan de amor y de estar tan conectados que al día siguiente yo me desperté para ir al Carnegie y yo estaba muy en paz. O sea, yo literal saqué mi libreta, me puse a estudiar mi rutina y... Ensayaste y tal. Ensayé y estaba muy en paz. Como que no me desperté como... ¡Mierda, el Carnegie Hall! Obviamente, cuando fui al Carnegie Hall, que revisó como que la hora de ensayo está a la hora, como que la primera vez que entré como al stage, este... sí me pasó que entré el stage, me dieron el micrófono, bueno, vamos a probar el sonido y sí, fue como que ¡Mierda, Marico! Como que entré en cuenta como que ver qué locura esta vaina, pero fue ese segundito y después fue como que nada, Marico, tú sabes lo que estás haciendo, vamos a echarle hola. ¡Pum! Pasa lo del Carnegie Hall, es una locura, no... sigo sin entender qué coño pasó, este... y... y nos devolvemos al día siguiente, muy agotados. Sin haber dormido. Sin haber dormido en el avión, dormimos un ratico, dormimos como una hora en el avión. Yo sí dormí las 3 del avión y soy dormilona, dormilona. Yo dormí como una horita y nos bajamos del avión, llegamos a la casa, literal, yo me bañé, me cambié y me fui para el Filmor. Y en el Filmor, cuando llegué, creo que un poco por el agotamiento también, yo juré que no, yo estoy aquí en mi casa. Y cuando entré, fue una sensación de respeto con el Filmor que me invadió. Es que es un teatro muy grande. Porque entré al escenario y la mierda es demasiado grande, yo nunca... yo me presentaba en sitios grandes, pero nunca siendo estando. Me he presentado en obras de teatro, pero... Estás acompañado... Estás acompañado de una... Más acompañado, claro. Hay mucha... cuando es teatro, hay demasiada gente alrededor tuyo... Y en el escenario... Procurando que las cosas pasen. Ajá. Pero aquí, cuando tú sales de esa mierda, eres tú, eres tú. Sí, 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 sí. Y ya, bueno, nada, hay que salir, echa la bola, pues. Y creo que fue al revés. Cuando llegué al Filmor sí me invadió un nervio maldito que cuando me dijeron 5 minutos para salir, este, yo salgo, agarro el micrófono y me entran unos nervios, yo pensando que el micrófono no iba a prender, no funcionaba, en una locura y ya tenía que salir. Sí. Y apenas salía el micrófono, increíble, funcionó perfecto, pero me dio como... Sí, 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 como una paranoia ahí loca. Me dio una paranoia rarísima. Es loco que lo digas así porque a mí me pasó, obviamente, como público, pero igual, yo estaba nerviosa, ¿sabes? Porque, bueno, a mí me da nervio. Y estaba en el... Cuando estaba en el Carnegie sentada, estaba conmovida, ¿sabes? Era como que, wow, voy a llorar. Cuando estaba en el Filmor sentada, yo estaba cagada. Claro. Yo estaba y decía, mierda, espero que esta vaina salga bien, ¿cómo van a ser? No, y también. Porque el espacio era tan grande y la cantidad de gente y es como domas a todas... O sea, coño, son 3.000 personas, ¿me entiendes? No, y también cosas que la gente no sabe, que el público no sabe, este... Cuando yo salgo, que soy el abridor, aquí las vainas tienen que empezar on time, tienen que empezar a tiempo. Sí, sí, sí. Y cuando yo salgo, como el filmón es muy grande, no se había terminado de sentar toda la gente ni de llegar toda la gente. Entonces, cuando yo arranqué, todavía estaba entrando gente. Entonces, no está todo el público sentado, conectado con lo que está pasando. Tienes que salir tú echándole bolas a tratar de conectar la gente que está sentada, a tratar de conectarte contigo, porque la gente que está sentada también está pendiente de la gente que está llegando, gente que se atraviesa. Sí, 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 sí. Entonces, en el carnaj todo el mundo estaba, ya en el vibe yo salí. Esperando que tú salieras. Esperando que... Entonces, coño, esas son vainas que la gente no sabe, que uno sabe desde atrás y que uno tiene como que setearse para que la vaina fluya y para que la vaina corra, ¿no? Pero sí, creo que, respondiendo a tu pregunta, eso fue lo que me pareció más raro. Que yo pensé que aquí en Miami iba a estar más tranquilo y fue completamente al revés. Y fue al revés. Siento que los dos shows tuvieron una magia completamente distinta. 100%. La vibra fue distinta a la gente que fue. Era... O sea, todo el mundo era increíble, pero tenían vibras distintas. Y que si estás viendo esto y fuiste a alguno de los shows en Nueva York, en Miami, te quiero dar las gracias, te doy un abrazo desde aquí porque no sabes lo maravilloso que es. O sea, yo me siento un completo privilegiado siendo parte de estos shows de José Rafael y vivirlos para nosotros fue como una proyección loca de que hay que seguir trabajando porque además es lo que amamos y, bueno, entrando en lo de las metas. Mira, mi meta del 2024 es esto que vivimos, que pase en el 2024 y además el cuadrado que sea más grande todavía con la pareja más aburrida del mundo. Claro. Que además pasaba mucho que la gente llegaba y era como que, qué cool verte a ti, pero quiero ver a Shakti también. ¿Me entiendes? Quiero, quiero, quiero ver montada. Entonces es como que, coño, este, sentir esa energía en estos shows cuando todavía no hemos hecho un show de la pareja. Sí, 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 sí. Es muy arrecho. Entonces, coño. Y fue muy inspirador. Así que, verdad, muchas gracias por haber ido al Carnavis Hall y por haber ido al Filmor. Eres, eres, eres increíble. Ok, bueno. Ahora sí, cerrado el tema, vamos a por las metas del año pasado, las metas del 2023. Vamos a leerlas, ¿ok? Ajá. ¿Cuáles fueron? Ok, te las voy a leer. Eh, voy a leer una de cada uno. Una tuya y una mía, una tuya y una mía. Ok, dale, pues. Entonces, aquí, qué lindo es que me las mandaron, de verdad, me encanta esto. Metas 2023. El U. Ok. La primera meta es hacer stand-up. Jajaja. Y qué recho. Qué recho, ¿verdad? Qué recho, ¿no? O sea, qué bolas que fuera tu primera meta y que, bueno, no hay que explicar. No hay que explicarlo. No hay que explicarlo. No hay que explicarlo. Seguimos. Pero, verga. Qué bolas. Sí, no. Qué bolas, este, proyectar las vainas. De verdad, escribirlas y... Además, el tema de escribir las metas, hay una vaina como que muchas veces uno cree que es como que tú escribes y que algo mágico va a pasar porque lo escribiste. Claro, claro, claro. Y es como que... No, no, no. Escribirlo es como una suerte de promesa que te estás haciendo contigo. Siento yo. Es como que lo escribes, lo lees y lo entiendes. Y es como que, ah, ok. Ahora tengo que empezar a trabajar para que esto suceda. Y va a ser escabroso, va a ser doloroso, va a ser... Pero ya lo escribí. Tengo que... Para mí no es así. Para mí escribir no es por hacerme una promesa. O sea, si no... Es como que si no lo escribo... Y digo, no, no, sí, yo tengo mis metas. Ah, ¿cuáles son? Como que cuando tienes que escribir, poner algo en papel. De verdad, lo organizas. Porque yo podía... Ahorita antes de este episodio, cuando me... Yo pensaba que tenía mis metas claras. Pero cuando me senté a escribirlas y las leí, dije, ah, coño. Esto es lo que quiero. Qué bolas. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Me entiendes? Y yo siento que ahí está la promesa. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Cuando tú no escribes las vainas... Para mí es que no siento... Para mí cuando tú no escribes las vainas es de mentira. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, para mí no siento que significa que me estoy prometiendo algo. Que sí, también. Pero principalmente es que estoy organizándolo, ¿sabes? Que estoy diciendo que estoy... ¿Cuáles son? O sea, piensa, las escribe, las que existan. Pero no sientes que la organización viene después. O sea, tú sientes que escribes tus metas. Y sientes que ya ahí arranca como que estoy organizando mis metas, ¿no? Yo escribo mis metas y es como que quiero hacer esto. Es para tener claridad de cuáles son. No es para prometérmelo. Yo no necesito que estén escritas para que sea una promesa de qué va a pasar. Necesito que estén escritas para de verdad saber cuáles son, ¿me entiendes? Para de verdad... Y por eso lo llamo organización. No sé cuál es la palabra. Sería la palabra correcta. Pero es como para ponerle un... Para asumir cuáles son. ¿Sí me explico? No, no lo entiendo mucho. No sé explicarlo bien, la verdad, pero... No lo entiendo mucho porque yo lo entiendo como que... Si algo vive solamente en mi cabeza, puede ser una meta, puede ser una canción, puede ser un guión, puede ser un sketch. Es como que... Eso no es más que una idea ahí que está viajando, pero que realmente yo no lo... No es real. O sea, como que... Ya. Esto no es real. Es como que... Ay, yo la... Verga. No lo escribes, pero tú piensas. El año que viene yo me quiero poner buenísimo. Quiero hacer mucho ejercicio. Pero no lo escribiste. Claro. No lo escribiste. Es una vaina que está en tu cabeza y ya es como que... Siento que es mentira. Te estás mintiendo. Claro. No estás escribiendo. Voy a hacer esto. Claro, claro. Cuando dices voy a hacer esto, es como que das un paso más hacia adelante y dices... Ah, coño. Cada vez que revisas esa librita es como que... Mierda, yo escribí esto y no lo he hecho. Sí, sí, sí. Entonces es como que... Me prometí una vaina y no lo he hecho. Sí, sí, sí. Y además es muy gratificante al final del año poder hacer esto. O sea, es leerlo y es motivador darte cuenta de qué hiciste y qué no hiciste para el próximo año. Porque si hiciste muchas cosas de tu lista, es como que... Coño. Significa que estas que voy a anotar para el año que viene también las voy a poder hacer. Y además te da como una suerte de foco también. Y si no las hiciste, y si viste tu lista un montón de cosas y no las hiciste, es como que... Ah, coño. ¿Qué pasó? ¿Cómo hago para no cometer el mismo error? Y digo error porque es el error a la hora de hacer la lista. ¿Me entiendes? El año pasado me acuerdo mucho que hablábamos de... Tus metas tienen que ser realistas. Tus metas tienen que ver con cosas que ya estás haciendo y pretendes hacer. O sea, no puedo decir como que, bueno, mi meta es ir a la luna y ¿me entiendes? Como que tú no trabajas en la NASA, tú no estudias para astronautas... Y que un poco también dependan de ti. ¿De qué? Ajá. Que dependan de ti. ¿En qué sentido? Porque si tu meta es como que, bueno, quiero trabajar este año, voy a trabajar en Hollywood. O este año yo me voy a ganar un Grammy, me voy a ganar. Es como que, mary, que nada de eso depende de ti. O sea, esas son consecuencias del trabajo. Pero tener como meta que si premios o trabajar con una gente. Esa vaina. Como que mi meta este año es trabajar con fulanito de tal. Y si ese fulanito de tal no quiere trabajar contigo... O lo conoces y no se llevan bien. Pero es muy arrecho ese ejemplo con tu primera meta del año pasado era hacer stand-up. Sí. ¿Tú te imaginas que tu meta hubiese sido presentarme en el Carnegie Hall? No, ni de verga lo logras. No hubiese pasado jamás, ¿me entiendes? No hubiese pasado jamás. Porque es una consecuencia de yo querer hacer stand-up. Claro. O sea, es una vaina como que eso es algo que depende de mí ahora. Yo no sé si eso... ¿Va a pasar en el film o en el...? Primero, fíjate, fíjate que es hacer stand-up. No es como que ser el mejor siendo... No. Porque era como que para mí, en el principio de mi mente era como que... Coño, quiero descubrir quién soy yo en el escenario en este formato. Quiero saber si me gusta. Quiero saber si lo que escribo está funcionando. Quiero saber... Y te das cuenta que van pasando cosas alrededor de eso. Pero mi meta era hacerlo. De bolas, de bolas. Era hacerlo y ya después... Ya ahorita, después de hacer esto... Otra meta mía es... Hacer mis 90 minutos de mi show de stand-up solo. Bueno, pero ya... Ah, no me digas todavía tus metas. No me digas todavía tus metas. Ah, no estamos ahí todavía. No, no, no. Se van al final. Se van al final o te adelantes. Ok. Voy con la primera mía del año pasado. Ok. La primera es... Reaccionar al episodio de las metas del 2023. ¿Eso no es una meta? Sí. Ah, bueno, lo estamos cumpliendo. Lo estamos haciendo. Verga. Felicidades, Shakti. Cumpliendo metas todos los días, vale. Muy bien, Shakti. Mira, hasta el último día del año usted puede cumplir las metas. Ok, ok, ok. Entonces ya tenemos que poner como meta reaccionar a las metas del 2024. 100%. En una de nuestras metas. Ok. La segunda meta de Liu. Cuidar más sus rulitos. Coño, los cuido hace bastante. Coño, sí. Los he cuidado bastante. La verdad. Y ya los tienes dominados. Ya los tengo como... Como que ya sabes cuál es tu rutina de rulos. Tengo más dominados mis rulos que el resto de mi vida. Pero, ok. ¿Sabes qué gente me ha dicho? Como que, coño, dile a Liu que comparta su rutina de rulos. ¿Cómo se cuida? Creo que lo revelamos este año. ¿Y por qué no dices ahorita cómo te los cuidas? No, no, no. Ahorita no. Ahorita no. No, no es el momento. No, tengo que internalizar. Si yo quiero revelar mis secretos. Es parte de mis secretos. O sea... Ok. Bueno. Hay gente que anda por hoy, coño. A mí, la verdad, Liu que ni divertido me parece, pero me encantan sus rulos. Ese es Twitter. Ese es Twitter, en definitiva. La segunda mía era establecer prioridades. Coño. O sea, esa es muy ambigua. Es demasiado ambigua porque ahorita la leo y no sé qué coño significa, ¿me entiendes? ¿Qué coño significa establecer prioridades? Como que, ajá, las estableciste. ¿Sabes cuáles fueron tus prioridades en el 2023? No tengo la menor idea de qué significa, o sea, tipo... Mi niña, no, para que mejores tus metas el año que viene. Ok. Ok. Verga, Liu, qué bolas tienes tú. ¿Cuál puse? Mira, la tercera tuya es. ¿Cuál es? Vivir de la pareja más aburrida del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No jodas! Que en cualquier momento podemos ser homeless. Bueno, puede ser, pero este mes se pagó, este mes se pagó la renta desde el mueble. Estás viviendo de la pareja más aburrida del mundo. Sí, sí. ¿Quién lo diría? ¿El LDU de diciembre del 2022 lo veía como una meta posible? Este... O como que verga, no sé. No, coño, lo veía más posible que el Carnegie Hall. Ok, indeed, claro. ¿Me entiendes? O sea, como que sí lo veía posible, pero sí sabía que iba a ser muy difícil. Pero me pasó que cuando de verdad lo escribí, este, me puse a trabajar mucho. Bueno, tú lo sabes. O sea, me volví loquito con eso. Este... Pero, coño, sí. Dos de dos. Tres de tres. Tres de tres porque los rulitos. Los rulitos. La más importante, ¿ah? La más importante. Si los rulitos no hay, no hay todo lo demás. Exacto. Ok. Próxima. Ajá. La mía es mejorar mi relación con la alimentación. Coño, ¿qué? ¿Qué sentimos? ¿Creemos? O sea... No, dime tú. Ok, la palabra es clave. Mejorar. Sí. Yo creo que... Y sin duda, mi relación con la alimentación mejoró muchísimo del año pasado a este año. Ahora. ¿Puede mejorar más? Capaz, sí. No, capaz no. Puede mejorar mucho más. Y siento que no llegué al lugar que yo quería llegar cuando escribí esta meta. Sin embargo... Avanzaste. El cambio es el cielo a la tierra. No, armaste un camino, armaste un camino. Total, total, total. 100%, sí. Entonces me voy a dar medio punto ahí. Sí, sí, sí. O sea, es medio puntico. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. A mí me pasa con la comida que es como que últimamente es como que la verdad, la verdad, es como que no me quiero como quitar nada, pero además siento que tengo una buena relación con la comida, ¿me entiendes? En el sentido como que si como en la calle, trato de no comerlo más mierda, trato de comer más o menos un nivel... Sí. Y trato de no comer, aunque sienta mucha hambre. Sí. Trato de no comer así demasiado. O sea, yo te voy a decir una cosa. Y en la casa, bueno, tú lo sabes, tratamos de comer burda, burda de sano. Pero yo no te voy a caer a cuentos. Yo estaba... Bueno, esto ya lo voy a empezar otra vez. Ya había empezado y lo hice mal, entonces voy a volver a empezar. Yo estaba y que en una dieta y llegué a Nueva York y me caí... Y que, ay, quiero probar el pastrami. Ah, te caí este pastrami. El año pasado yo no comía berenjena. No comías berenjena. ¿Estás viendo? Ahora, coño, eres muy de eggplant. Soy la reina de la berenjena, ¿vale? Eggplant queen. Eggplant queen. Eggplant queen. No, de verdad. Estoy pensando en hacer un episodio de Shaktilandia solo dándoles... Contándoles mis recetas de eggplant. Deben hacer un episodio de Shaktilandia solo hablando de la berenjena. Solo hablando de la berenjena. Solo hablando de la berenjena. Que por cierto, para que sepan, el episodio de Shaktilandia que va a salir esta semana es todo nuestro viaje de Nueva York. Yo grabé todo. Cosas que nos pusimos en Instagram. Los camarines del Carnegie Hall. Las vainas que pasaron. Todo nuestro viaje. El behind the scene del viaje. Todo lo que hicimos es el próximo episodio de Shaktilandia. Para que sepan. Para que sepan. Es un vlogcito de Nueva York. Vamos. Ok. La próxima de Elio es abrir el Patreon. Abrir el Patreon. No vale, Elio. Las lograste todas. ¿Qué es esto? Esa era la que yo más... Me acuerdo en diciembre del año pasado. Recuerdo que era la que más me emocionaba. De todas las... Era como que mierda. Porque... Porque... ¿Sabes qué pasa? Abrir el Patreon es un... Era una de las que más me emocionaba. El Club de los Aburridos. Porque... Era como que ya estábamos con los sketches. Ya estaba el podcast. Pero era como... Mierda. Un pasito más. Es más trabajo. Es más... Pero un pasito más para nuestro crecimiento. Y también para darle un contenido VIP a la gente que se tripee a este proyecto. Sí. Entonces era como que... Mierda. Quiero hacer esto bien. Vamos a hacerlo bien. Y estoy demasiado feliz que... Este año... Con la gente que está en el Club de los Aburridos. Verga. Ha sido... Ha sido increíble. Y... Shout out a todos los que están en el Club de los Aburridos. Abrazo especial a todos los que están viendo ahorita y están en el Club de los Aburridos. Porque es que sin ustedes fuese... Fuese imposible. Y... Pero... Hace poco comentaron en el Patreon como que... Coño... Me... Me gustan mucho todos los episodios. Pero me gustan mucho los de Patreon. No me acuerdo quién los comentó. Me gustan mucho los de Patreon. Porque... Siento que están más libres. Sí. Siento que se abren más. Y la verdad es que... Sí. Hay una cosa... Como que... Poco a poco... Hay cosas, por ejemplo, que uno siente que... Uno quisiera hablar aquí. Pero es como que... Mierda. Eh... Creo que me lo guardo para el Patreon y comentario. Sí, sí, sí. Evitable porque, bueno, es una conversación que tú quieres que sea en la sala de tu casa. Y que todos estemos en la sala de la casa. Pero sigue siendo una conversación pública. Claro, obviamente. No. Entonces, coño, creamos ese espacio ahí en el Club de los Aburridos. Es como un espacio seguro. Es un espacio seguro. Y además que, coño, siento que entre todos estamos ahí como creciendo poco a poco. Estamos tripeando ahí poco a poco. Nada. Estoy muy feliz con el Patreon. Bueno, voy con la siguiente mía. Solo comunicarte con gente que vive en el presente. No, pero... Coño, pero Shaky. Pero tú estás ahí como que... ¿Qué pasó? Te hiciste las cartas también. Eh... Me parece, con lo pragmática que sueles ser tú a veces, me parece muy loco, este... Que mis metas sean como demasiado como pragmáticas, como directas. Y las tuyas son como... Como... Sí. Como... Como... No, están demasiado volátiles. Como pascualinas, pero... Siento que son como pascualinas. Ah, sí. Mis metas fueron demasiado pascualinas, pero creo que es porque están así. O sea, pero... Están como pascualinas. Pero las del año que viene no van a estar pascualinas. Pero repite otra vez. Y que solo comunicarte con gente que vive en el presente. Exactamente. Claro, porque también lo otro es que... Eh... Ojo... A mí creo que también fue un chiste que estaba haciendo en el episodio. Puede ser. Pero ahorita que lo dices, una de las cosas que a mí más me... Más me enamoró de conectar con José Rafael y Silvio en Nueva York es que son una gente que están... Ellos están muy en el presente. Sí, 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 sí. Ellos están viviendo al máximo la vida. Yo siento que... Están... O sea, conectando... Conectando... Estábamos en Nueva York y están como conectando con todo lo que pasaba. Estaban tripiando con todo lo que pasaba. Sí. Y marico, tienes... Si yo estoy ansioso por el Carnegie... Imagínate ellos. Claro. Es tu maldito show, ¿me entiendes? Debe ser súper ansioso. Y estaban demasiado abiertos a la quilla de la hora. A conectar. Es muy arrecho. Y bueno, sí, la verdad siento que sí porque este año conocí a muchísima gente. O sea, este año hice amigos nuevos e hice amigos que yo siento que jamás pensé que eso podía pasar. Te lo juro que no. Y este año yo siento que tengo amigos nuevos que son amigos para toda la vida. Sí, claro. Y yo pensé que eso después de haber emigrado no me iba a pasar otra vez. Y también... Y esos amigos con los que conecté este año, que conocí este año y que ahora digo como que mierda, obviamente son amigos nuevos, pero siento que van a ser mis amigos para siempre. Sí. Eh... Son puras personas que viven a la quilla ahora. Es pura gente que yo admiro y los admiro desde ese lugar. Sí. Entonces, la verdad, voy a decir que sí la cumplí. Sí la cumpliste completamente. Yo no la tenía como meta, pero también siento que... Bueno, la siguiente del lío... Buena meta, la verdad. ¿Qué coño? No podías pegarlas todas. ¿Qué puse? ¿Qué puse? Una locura. Es hacer una película. ¿Hacer una película? El año... Sí. Ahí es ese. ¿Pero qué loco? Yo estoy loco. ¿Cómo iba a hacer una película? Capaz era empezar la preproducción o lo que sea, pero bueno, te volviste mi loco. Hacer una película, mierda. Te volviste loco, mi niño. Me puse loquita. Sí, 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 sí. Me puse loquis, loquis. ¿Ah? Mierda, hacer una película. Sí. Ok. Y... Capaz la pongo este año. Este año capaz sí puedo. Y la última que me da... Oja, ¿saben que el año pasado nosotros decíamos, hablamos mucho sobre saber qué quieres, poner tus metas, bla, bla, bla? Y que uno a veces en la vida no sabe qué quiere y que nosotros consideramos que era... Que más importante que saber qué sí quieres es saber qué no quieres. Claro. Nos parece lo más importante para conseguir tus metas. Claro. Entonces, ambos dijimos una cosa que no queríamos para el 2023. ¿Qué eres? Quiero saber. Somos demasiado genios, ¿no? Y le digo, Dios mío, esta gente sí es sabia. Dios mío, esta gente... ¡Wow! De verdad, que no joda, chico. Ergate, allá hay un carrito helado. Shakti, tú te ves en el espejo en la mañana y tú dices como que, hola Shakti, eres una genia. No, no. A veces me van al espejo en la mañana y digo, ay, mami, ¿qué te pasó? Ay, mami, ¿qué te pasó? Sí, literalmente digo, ay, mami, ¿qué te pasó? Pero a veces me veo... Yo me veo en el espejo y digo, verga, marico, pero ¿por qué estás tan guapo? Ajá. Y a veces sí me veo y digo, ¡Dios mío, soy hermosa! No, yo no a veces. Yo lo veo todo el tiempo. Claro, no. Yo tengo mi dualidad. A veces digo, mami, ¿qué te pasó? Y a veces digo, Dios mío, no me soporto por cómo tengo esta cara. O sea, ¿cómo salgo a la calle con esta cara? ¿Cómo la gente lo puede soportar? Total, total. A mí me pasa eso todo el tiempo, ¿verdad? A ti te pasa todo el tiempo. Tengo un delirio allí todo raro. Sí, 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 sí. Pero no me pasa. Eso que tú dijiste ahorita, como que, guau, qué genia soy. A mí eso nunca me pasa. Ah, sí, a veces me pasa. Me pasa que yo me veo y es como que, mierda, marico, eres bellísimo. Sí, sí, sí. Como que, ¿qué es este estilo? ¿Qué pasó a mi rey? Sí, sí, sí. Besito. Pero así como que, marico, qué genio. A veces me pasa. Me encantaría que me pasara, pero no me pasa. Pero así como me pasa a veces como, verga, soy un maldito genio, a veces digo como que, ay, mami, tú eres brutica, ¿viste? Sí, sí, sí. Como que a ti no te da la cabeza mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Tú no fuiste al colegio. Bueno, a mí en el film, bueno, que casi no fuiste, tú faltaste burda. Casi no fui, sí. Tú faltaste burda. Sí. Hay episodios sobre eso. Este, en el filmur me pasó muy grande que cuando salí, no a hacer el show, sino a probar sonido y tal, a correlacionarme con el espacio. Ok. Sí me pasó que pensé como que, papi, ¿pero cómo tú vas a echar tus tres chistes de mierda en esta barra? ¿Cómo así, papi? ¿Cómo? Aquí. Es que el síndrome del impostor es muy arrecho. ¿Sabes qué es lo chévere? Yo ahora lo llamo el síndrome de los chistes de mierda. Porque ahora pienso, marico, ¿cómo así que estos chistes...? Ah, ya viene uno ahorita que pone, es verdad, tus chistes son de mierda. ¡Cállate la boca! Coño, vale, ¿qué pasó? Está molesto. Ah, alguien me puso en Instagram una fotito de Nueva York y que, verga, yo conozco gente que se viste mal, pero tú verdad que te vistes terrible. Y no contesté nada porque yo no contesto hate, es mi norma. No, y además ese hate es como que, coño, tú puedes decir lo que tú quieras, pero en esta casa nadie se viste mal. Pero lo que pensé es como que, ¿tú me vas a decir...? O sea, como que tú no entiendes nada. No entiendes, no entiendes nada. No entendiste. No entendiste nada. Porque además en esas fotos estás vestido demasiado arrecho, es como que... No estás en el juego, vale, no estás en el juego. No estás en el juego, papi, no. No estás en el juego. No estás en el juego. Si no estás en el juego, bueno, ¿qué puedo hacer yo? No estás en el juego. Exacto. Ajá. No, pero ¿sabes qué me gusta? Nuestros síndromes del impostor que nos tratan como con lástima y me dicen, nos dicen mami, papi. A mí nadie me dice mami, pero mi síndrome del impostor me dice, ay, mami. Mami. Ah, sí. Sí, sí. El síndrome del impostor trata de mami y papi. Se trata de mami y papi 100%. Entonces, bueno. Es más, la voy a llamar síndrome del impostor. El síndrome del impostor la llamó mami. Es como las parejas que se tratan de mami y papi. Es raro. Pero, ojo, me parece lindo. Me parece como que es tan como... Siento que está en calle que digo, bueno, puede ser sencillo. No, pero es que cambia cuando es en la relación. Yo siento que cuando tú estás en la calle y, no sé, una cajera, vas a pagar unos panes, una vaina y te dicen, bueno, mami, son tanto. O bueno, papi, son tanto. O tú dices, verga, papi. Verga, papi, voy llegando. Espérame ahí. O, mami, voy saliendo. ¿No entiendes? Pero si yo te lo digo a ti desde la cocina. Ponte. Sí, sí, sí. Míralo como cambia. Estoy haciendo unas arepas. Y es como que... Mami. ¿Quieres una arepita, mi amor? Ay, no puedo. Mami, ¿quieres una arepa? Es como que... No puedo decir mami. Me es raro. Verga. Es como que... Ahorita vas a coger con mami. Está raro. Está rarito. Siento que a lo mejor si yo tuviese otro acento... Y me viste, sí, cogiendo. Y me viste, sí, cogiendo. Y tú me dices, ay, papi, más duro. Papi. Pero... Es raro. Sí, pero si yo tuviese otro acento, creo que sería cool. Tipo, capaz con mi acento venezolano siento que no queda tan bien. ¿Con qué acento? Pero capaz como si... No sé. Si eres boricua. O capaz si eres dominicano. Como que queda más sabroso. ¿Me entiendes? ¿Puedes intentarlo? No, no puedo. Y así como paisa también puede ser. Sí, exacto. Puede ser. Ush, papi. Ush, mami. No, no lo sé imitar. No sé imitar acentos. Pero siento que como que a lo mejor con otro acento me quedaría más sabroso. Como cool, sexy. Pero con mi acento no va. Y uno tiene que asumir ciertas cosas, pues. ¿Qué estás diciendo? ¿Estabas hablando bajito? No. ¿Hablaste bajito? Es que empecé a imaginarme un papi y papi en puertorriqueño. Habló bajito. Se dieron cuenta para que lo escuchara yo y ustedes. O sea, what? Yo a veces hablo... Shak a veces se molesta porque, por ejemplo, cuando estamos... Vamos a grabar un sketch. Entonces nos estamos aprendiendo del guión. Aprendiendo no. Estamos grabando el sketch. Y Shak va a hablar. Yo a veces repito lo que ella está diciendo. Bajito. Y es como que para... No sé. Es raro. No es consciente. Porque me lo sé. Eso es común. Yo lo he visto a directores hacer cuando están dirigiendo. Y entonces yo estoy hablando. Y Eliu está detrás de la cámara grabándome. Y yo estoy diciendo en mi diálogo que es... Coño Eliu, todo el mundo lo sabe. Suponte. Y Eliu está detrás de la cámara. Coño Eliu, todo el mundo lo sabe. Y yo le... Digo, no hagas eso porque... O sea, necesito... No. Me desconcentra. Es raro. Porque haces eso. Es rarísimo. Bueno, perfecto. No te puedo hacer Shak. No, pero tú sabes que una vez... A mí me pasó. Estaba actuando con una amiga, gran actriz. Eh... Pero... Un día una función. Estamos actuando así las dos. Era una cena tal y cual. Y te besó. Y de repente la empiezo a escuchar decir mi diálogo bajito. En plena función. Ah no, pero ya. Eso está como loco. Y yo... Me dio medio un ataque de risa. Y además era un diálogo serio. Me dio medio un ataque de risa. Y me quedo así como que esta maldita loca. Y al final de la función le digo... ¿Qué estás haciendo? Y me dice, ¿qué? Y yo le digo... Estaba diciendo mi diálogo a lo amigo bajito. Y me dice... Shak, no puede ser. Nos dio un ataque de risa. Y me dice, no puede ser que lo hice yo. Y me dice, yo hago eso. Lo hago sin querer. No lo puedo controlar. Qué bolas que lo hice en la función. Y vaina, nos reímos full. Hay cuentos de escenarios que son muy locos. Sí. Yo me acuerdo una vez... Me detonaste un recuerdo que una vez estaba actuando con una amiga en una obra en Caracas. Y la obra era sobre Andrés Eloy Blanco. Y eran como muchos poemas. O sea, toda la obra era poesía. Y no puedes improvisar mucho. Si se te olvida estás pelando bolas. Porque son poemas. Son poemas. Tienes que hablar en verso toda la obra. Y este caraja, ya casi terminando la obra. Casi lo logramos. Sale... Tiene que decir un poema larguísimo de Andrés Eloy Blanco. Este... Dios de los ejércitos. Ta, 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 ta. Y la caraja en mitad de la vaina le da un ataque de risa. No. Pero... Pero yo... Y además... Nadie podía hacer nada. O sea, como que... Además, las botas de risa se pegan inevitablemente. Yo estaba atrás. Yo no estaba en la luz. Ella estaba como adelante en la luz. Y yo estaba así como sentado. Y miraba a los lados. Y ella como que... Está con el poema. Eh... Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. ¿Pero por qué le dio risa? ¡Ah! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Mentira! Fue como que... ¡Mentira, Liu! Y la... Pero la gente ni siquiera conectó. Ni siquiera se ría con ella. La gente estaba como que también como que... Claro, es que es demasiado raro. Pero que le dio risa. ¿Qué pasó? No, ya... O sea... Creo que... Creo que había como otra actriz también y como que se vieron. Y algo pasó. Y hubo como una vaina de complicidad allí que... De cosas como que dices fuera del escenario y que pasan dentro. Ajá, sí, sí, sí. Y le dio risa. Y la caraja desconectó completamente. ¡Mierda! O sea, eso no lo había escuchado nunca. Verga, fue... Bueno, a mí en una obra también se me cayó una pared encima. Claro, pero cosas así. O sea... No, coño. Esa fue... Se cayó la escenografía. Como ese tipo de accidentes es muy fuerte. Es una locura que pase. Se te caiga una escenografía, se te caiga una cortina y otra cosa es que se te caiga una pared. Sí. O coño... Pero una pared de escenografía, ¿no? Una pared de escenografía, pero son unos... Eran unos... ¿Cómo que se llama esa vaina? Unos... Eran unos backings. Ajá. Burda de pesados. Claro. Entonces se te cae un backings encima y tiene... Y no... Además la escena era que se estaba destrozando la casa, se estaba quemando, ¿no? Claro. Y nos cae encima a la otra historia. Y parecía parte de la obra. La gente no sabía como que... Se cayó esto de verdad. Entonces se cayó la vaina y nosotros fuimos como que mira, vamos a... Se está cayendo todo, vámonos. Y recogimos la pared, la pusimos... Claro, claro, claro. Fue muy loco también. Coño, pero no sales tanto porque dentro de todo era una escena en la que se estaba destruyendo la casa y bueno, y se destruyó, ¿me entiendes? No es como que estás leyendo un poema Andrés Eloy Blanco y te cagas en la risa de la nada y la gente que what? Verga, sí. Es distinto. Bueno, ajá. A todas estas. No he leído las cosas que no queríamos para el 2023. Ok. Te las leo. Este... Cosas que no quería Leo para el 2023. Postergar un proyecto propio. Postergar creo que puede tener que ver con el tema de la stand-up. Ajá. Es como que... Pasa mucho que cuando uno se pone una meta que conlleva de mucha acción, de moverse mucho, tienes que subir, tienes que bajar. Verga, meterle excusas es demasiado fácil. Meterle excusas de, coño, tengo mucho que hacer, los carajitos, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues el cerebro dice, tienes razón, no puedes, estás muy full. Entonces creo que me puse eso como que, marico, no importa lo que pase, no importa lo que pase, tú vas a hacer tu mierda. Bueno, eh... Saben que... Bueno, creo que lo comenté aquí ya. Pero antes de irnos a Nueva York, tres días antes, me di una infección de oído. Pero que yo no podía abrir la boca. Y dice, grabamos aquí episodios, no fui para Nueva York. Y yo me monté en el carnet de hoy con la infección de oído. Ajá. Y creo que tiene que ver un poco con esa vibra de... A mí nadie... O sea... Nadie me va a parar. Me tendrán que cortar la puta oreja, me la cortan. O sea, si yo estaba ya y es como que no puedo... Por favor, traigan un médico ya y me cortan esta mierda. Y hago tres chistes sobre que me acabo de cortar la oreja, no me importa una mierda nada. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Y nada, yo entré en ese vibe y quiero ese vibe para siempre. No me saco culo. Que es el tema de no postergar. Y pasa mucho, lo hablábamos hace poco con unos amigos, como que... Pasa burda sobre todo en el arte. Que... Como nadie... Como nadie te está esperando. No hay un jefe que te diga, mira, tienes que hacer esta mierda para mañana. Eres tú. Eres tú el que... Lo que sea que quieras hacer. Tú eres el único que decide si esa vaina es importante o no. Que salga mañana o que no salga. O lanzarlo. Eres tú. Tú. Entonces, si tú tratas eso con emocionalidad. Como que, ay, es que hoy no me siento muy bien para hacerlo. Es que me dijeron en la red tal cosa. Capaz tienen razón. Yo soy un idiota. Es como que tú tienes que quitar toda esa emocionalidad y entender y hacer un trabajo completamente pragmático y mental de esta mierda. Se tiene que hacer así yo esté llorando o así esté feliz de hacerlo. Claro. Punto. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno. Y el último mío. Cosas que Shakti no quería para el 2023. Seguir trabajando para alguien más. Usar mis ideas solo para mí. Bueno. Y creo que estamos por ahí. Casi. Tal vez no 100%. Porque yo todavía como que de vez en cuando todavía tengo mis chambitas así freelance que grabo cosas para otra gente. Y ajá, bueno. No es un ser humano. No puede ser que haga una chambita afuera y uno anda como que verga, verga, verga. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, uno vaya a su chamba. Uno va a su chambita. Pero, 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 pero el año que viene no quiero ni eso. Ah, no. ¿Quieres qué? No. El año que viene toda idea que salga de este cerebrito va para esta casa. Bueno, vamos a las metas ahorita. Vamos a las metas este año. Pero bueno, este año no va a ser tan volátil. Coño, el año pasado fue mejor que el año que dije que iba a patinar. Coño. Fue una mejor meta que patinar. Que tus metas eran como que comprarme unos patines morados y ser una gran patinetera. Y yo como que bueno, ¿qué? Estaba perdidísima. El año pasado como que mejoró un poco, pero este año vine a matar. Bueno, este año, no sé si están tus metas, pero tú este año sobre todo tú le metiste duro al gym. Sí. O sea, fuiste, fuiste bastante. Creo que lo importante con el tema de las metas es que, es chequear, capaz obviamente uno no las cumple todas, pero es darte cuenta como que mierda, son mejores las metas que el año pasado. Crecí. Sí. Crecí mentalmente, espiritualmente. Pero yo siento que sí. Este... Y creo que... Pero gracias... Si no fuese por las metas del año pasado, no hubiese llegado a hacer estas metas. Por eso. No, no, no. No hay manera. O sea, no fueron malas porque gracias a esas llegué a esto. No, 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 no. Pero al leer mis metas del año pasado y leer las que escribí para el año que viene, o para este 2024, sin duda, me siento muchísimo más maduro. O sea, puedo entender el nivel de madurez que viví leyéndolas. Sí, estás realizada como que mierda, sí. Sí, es como que verga, qué bolas. Cómo crecí. Sí, 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 sí. Completamente, completamente. Quedan más de cosas que no queríamos. No, del 2023, eso fue todo. Vamos de una para el 2024. Vamos a leer las de este 2024. Ok. Mi primera meta para el 2024 es presentar el show en vivo de la pareja más aburrida del mundo y girar. Perfecto. Esa fue la primera mía también. Esa fue la primera tuya también. No nos revisamos. Nosotros pusimos metas por separado. Como cada quien que ponga lo que considera. Y estamos creo que súper conectados allí. Ok. Creo que, yo creo que también para los aburridos también es una meta. Y eso a mí me llena de mucho placer. Para la gente que está en el Patreon, dices. Sí. No, para la gente que está en el Patreon y la gente que no puede estar en el Patreon, porque bueno, no todo el mundo puede estar en el Patreon. O sea, uno lo entiende. Ok, ok. Para la gente que consume el podcast. La gente que está aquí con nosotros, la familia más aburrida del mundo, está en ese vibe de que yo sé. Yo sé que está en el vibe de verga sí. Que se venga show en vivo de la pareja más aburrida del mundo. Y creo que no podemos postergarlo más. No puede ser el 2025. El 2024 va a ser sin duda. El 2024 es para eso sin duda. Y... No sé si va a ser un show, si van a ser dos, si van a ser 500. No lo sé. Mínimo uno. Pero el show se va a hacer. Sí. Mínimo uno en Miami. Ojalá una gira por Estados Unidos. Ojalá una gira por el mundo. Ojalá una gira por el universo. Exacto. Ojalá. Pero mínimo, mínimo, seguro, vamos a hacer el primer show en Miami. Eh... Seguramente. Este... Y coño, ya estamos, creo que nuestra cabeza en el 2024, arrancando el 2024, es ya de empezar a armar el show, de limpiarlo. ¿Esto sí va? ¿Esto no va? ¿Qué pasó? ¿Vamos a poner una piscina sobre el escenario? Este... Donde nos vamos a lanzar como Taylor Swift. Capaz. No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos a ver. O una piscina donde nos hallemos... Agarramos... Lo hacemos en el filmor y que la gente llegue y no... Que lo hacemos en la playa. No, 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 no. No, no, no. No escucha esto. Que playa ni que nada. El filmor, pero cuando la gente entra, no es que se va a sentar. Sino que en el escenario va a haber una piscina. En una fiesta dentro de una piscina. Y todos vamos... Todos vamos a hacer el show en esa piscina. Sí. ¿Qué te parece? Ok, bueno. Vamos a conversarlo. Ok. Ok, ok. Ok, entonces esa era tu primera meta también, ¿no? Sí. Ok. Léeme tu segunda meta más. Más borrada del mundo. Este... ¿Cómo te imaginas ese show, chá? No, no, no. ¿Sabes qué me parece a mí burda de curioso? Ajá. Coño, que yo me he montado yo solo. Sí. Y... Capaz tú te montas directo para el show. ¿Me entiendes? Sí, no lo sé. Sí. Y no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero eso me parece burda de curioso porque la gente... La gente que va a ir a ese show a lo mejor me ha visto a mí. Y es como que... Ah, coño, yo he visto el yo hacer vainas en vivo, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero esa primera vez que tú salgas, que la gente no te ha visto en el escenario, yo creo que va a ser locura. Creo que te vas a tener que pelar las tetas así como que... ¡Uuuh! Aquí estoy, llegué. Yo soy muy de pelarme las tetas, tú sabes. ¿Y si haces tus shows? ¿Y si tú haces ese show así en tetas? Puede ser. No sé quién sabe. Uno... Lo haces en tetas... El que hagamos en Holanda. Lo haces en tetas con un tatuaje de titán grandísimo en tu abdomen. Esa idea me gusta. Verga, debería poner mis metas, eh... Mi tatuaje de la de la naica. No sé si es el año que viene. Coño, sí. No sé. Bueno, ok. Ajá, léeme tu segunda meta, pues. Mi segunda meta, mi segunda meta... Mi segunda meta es, eh... Hacer mi hora de stand-up. Hacer mi show en vivo de stand-up yo solo. ¡Uf! ¡Qué sueño! Me da emoción pensarlo. O sea, pensar en tu hora entera. En tu especial. Y luego digo, ¿cómo lo vamos a grabar? ¿Cómo se va a ver? A mí me da demasiada emoción pensar en tu especial, en tu hora entera. Sí, y me da mucha curiosidad que las dos metas que tenemos ahorita... Ajá. Tiene que ver... Siento que tenemos muchas ganas de salir de la casa. Sí. Que cuando arrancamos a hacer... Coño, es que también hemos pasado el año encerradito. Cuando arrancamos a hacer todo esto, queríamos mucho no salir de la casa. Ajá. O sea, creo que la vibra de los sketches, la vibra del mueble, de estar aquí con Tintán... Es como que, Marita, yo quiero... No, y que veníamos de trabajar para otras personas. Yo quiero trabajar desde aquí. Ay, ya, ya, déjenme en paz. Estoy aquí trabajando. Yo quiero estar en mi casa con mi madre y mi perro. Así. Sí, sí, sí. Y ahorita hay una vibra como que, coño, sí disfruto estar aquí en la casa, pero quiero salir a conocer... Pero con la gente. A ver la gente. También que, obviamente, llega la gente a la pareja más obrida del mundo y es como que, coño, ya quiero verlos a todos. De vuelta, de vuelta. Quiero verlos a todos. Quiero abrazarlos. Sí, sí, sí. Quiero que nos reamos juntos y creo que por eso estas metas son muy de... Salgamos. Salgamos. Salgamos para la calle. Salgamos para la calle. Bueno, la siguiente mía es sacar el merch de la pareja más obrida del mundo. Coño, esa no la anoté. Yo sueño mucho con el merch de la pareja porque tengo demasiadas ideas. Y a mí me gusta mucho el merch de... el merch en general. Como que cuando a mí me gusta una marca, no de ropa, sino una marca de otra cosa o una gente que hace algo, cuando me gusta su trabajo, me gusta mucho el merch. Claro. Nosotros llevamos al Carnegie Hall con merch del Carnegie Hall. Bueno, yo hoy estoy con mi merch de Carnegie Hall completamente. Sí, sí. Estoy... Y me gusta mucho. Es algo que me apasiona full. Entonces, tener el nuestro es algo que me hace muchísima ilusión. Me... de verdad. A mí también, pero no lo pensé. A ver que alguien quisiera comprar algo que tenga que ver con nuestro proyecto para tenerlo puesto. Bueno, nos ha... Me da ganas de llorar. Nos ha pasado que gente tiene merch que se mandan a hacer porque es que nosotros no hemos sacado merch. Y nos han llegado videos de gente que... Sí. Y eso me conmovió mucho. Bueno, el 24 de diciembre alguien montó una historia de que le regalaron una franela de la pareja más obrida del mundo. Y nosotros como que... Chakti, tú has sacado franelas de la más obrida del mundo. Y no me avisaste. Y no me avisaste. Y además... Me pareció bellísima. Además, súper linda. Sí. Y, coño, eso también nos llena mucha alegría. O sea... Me dio mucha ilusión cuando lo vi. Dije, mierda, cuando saquemos el de mis sueños. Va a ser muy arrechoso. O sea, lo que ya uno puede decir el original. El original. Claro que existe el original de bolas. Porque como ya hay copia que jode por ahí. De bolas. Es como que, coño, va a salir el original. Sí. De verdad que me hace muchísima ilusión. Bueno, ajá. La siguiente tuya. Ajá. La siguiente mía. Tiene que ver con... Coño, fíjate. Yo puse aquí. Poder abrir el podcast para los invitados. O sea, estoy como que en un vibe como que amo. Que empecemos a tener visita en esta casa. Sí, como que... Como pasó con los sketches que naturalmente empezó el universo como a abrirse y agrandarse. Quiero que el universo del podcast también empiece como a abrirse y a tener familia acá. ¿Me entiendes? Como que... Y creo que el año que viene también quiero eso. Quiero que la conversa sea con gente que queremos. Sí. Con gente que admiramos. Sí, sí. Que la gente también un poco se alimente de toda esa gente que ha llegado a nuestras vidas. Sí. A enseñarnos. A... Sí, sí, sí. Como que quiero eso. Quiero que... Que... Un rato se puedan sentar aquí con nosotros. Entonces... Sí. Es como una meta importante para mí. Me gusta. Es una meta importante para mí. Bueno, la siguiente... Fíjate. Pero fíjate que interesante. Porque lo del merch tiene que ver demasiado con el proyecto. Y los invitados también. Pero tú no pusiste los invitados. No. Si no, tú pusiste el merch. Sí. Entonces para ti... Es como más importante el merch. Es más importante. 100%. Ese equilibrio me parece de pinga. Claro, de bolas, de bolas es arrecho. Ok, la próxima mía... Esta te va a parecer interesante tal vez. Es estudiar. Guau. Ok. Ok, ok. A mí me pasó que cuando yo empecé a actuar. Eh... O empecé como que a obsesionarme con la actuación. Y a enamorarme de la actuación. Me gustaba mucho como que estudiar. Aprender cómo funcionan las cosas. Porque yo quería saber cómo hacerlo bien y cómo hacerla mejor. Claro. Y me pasa que siento que ahorita estoy entrando en un nuevo... Una nueva rama del arte. Sí. En la que estoy ahorita. Que tiene que ver con la comedia. Que tiene que ver con hacer un podcast. Que tiene que ver con este o todo este universo de internet. Y siento como que, ok. El año que viene quiero obsesionarme como con esto ahora. Y estudiar mucho. Claro. Para hacerla mejor. Arrechísimo. ¿Me entiendes? Entonces quiero como que, verga. Comprarme, no sé. Vainas que pueda leer sobre el tema. Ver más cosas sobre... Pero ver... No sé. Yo antes cuando veía películas chiquitas. Las veía modo estudio. Tipo, cómo esta actriz actúa. Entonces veía la película y luego veía una entrevista de la actriz. Y luego veía que otras cosas ha hecho esta actriz. Y cómo llegó de aquí a acá. No. Hacía muchísimo eso. Y que si hubiera un show de stand-up y como ver cómo se construyó esto. Ajá. Sí. Como que no consumir y ya. Sino como estudiar. Ok. Estudiar la vaina. Es demasiado importante para mí. Primero porque lo disfruto. Y segundo porque yo mato a mi síndrome del impostor ahí. Ya. Si yo estudié algo, puedo ser mala o buena. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes estudiar y ser malísimo igual. Pero si yo lo estudié... Te sientes más segura. Yo me siento segura. Y mi mami... Yo le voy a decir mi mami a mi síndrome del impostor. Se va a callar la boca. Claro. Entonces quiero estudiar el año que viene. Estudiar más sobre todo lo que estás haciendo. Sobre todo lo que estoy haciendo para sentirme como que... Sentirme arrecha, pues. No. Y para crecer. Y para crecer. Y que lo que yo empiece como que... Siento que también cuando estudias, salen las cosas más fáciles porque sabes hacerlas. Claro, porque pasa que cuando tú estudias, no es un tema de que aprendes algo para hacerlo. Yo creo que también es como que hay cosas que tú ya sabes que tienes, pero no sabes cómo ejecutarlas. No sabes cómo usarlas. Es como comprar comida. En vez de que tú compras un mierdero de comida. Pero tú no sabes cómo cocinar esa mierda. Tienes la comida allí. Pero... Y la haces por instinto. Y siempre te sale distinto. A veces te sale, a veces no. Pero si estudias cómo hacerlo, ya sabes, porque a veces te sale mal y a veces te sale bien. No, porque además... O cómo hacer para que salga más rápido y no perder tanto tiempo. ¿Sabes qué pasa? Y muchas veces la gente, en cualquier rama, en el arte o afuera, lo que pasa es que en el arte se puede piratear. Tú no puedes ser un médico o un odontólogo y piratear porque puedes joder a alguien, ¿no? En el arte puedes piratear lo más... En el arte puedes piratear y a veces la gente no se da cuenta o no. Porque es más ambiguo. Pero entonces... A mí me parece muy arrecho y me encanta, porque además nosotros lo vemos cuando vemos un show y tú te das cuenta. Es este peo. O sea, cualquiera puede picar una cebolla. Y para hacer una analogía es como que cualquiera puede hacer un chiste. Sí. Cualquiera puede hacer un show. Cualquiera puede tener un podcast. Cualquiera puede picar una cebolla. Mira, agarras el cuchillo de esta cebolla y tú la picas. Sí. Pero tú puedes picar una cebolla como un chef. Claro. Tú sabes realmente picar una cebolla. Sí, sí, sí. Y es como que cuando tú estudias tienes la cebolla y tú dices, Ah, yo sé picar la cebolla. Sí, sí, sí. Porque yo he hecho esto, esto. Y que bueno, que fino que tienes experiencia, que he hecho la vaina. ¿Sabes picar la cebolla como un chef? Coño, no sé. Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Porque si tú ya sabes picar cebolla y sientes que la sabes picar bien, cuando ya la empiezas a picar como un chef... Ajá. Bueno, marico, ya. No jodas, no hay límites, no hay límites. Porque es que... Para mí la mezcla de la teoría con la práctica es demasiado importante. Porque si tienes pura teoría no te sirve para un culo. Pero si tienes pura práctica sin teoría, coño, a veces como que necesitas un poquito de lo otro también. Puedes hacerlo sin eso. Yo siento que es más importante... La práctica es más importante que la teoría, ¿de acuerdo? A mí el teórico me va a la dilla. Porque con pura teoría no haces nada. Digo, el artista que se cree arrechísimo y es como marico, nunca has hecho nada. Lo que hiciste fue estudiar toda tu vida. Claro, eso no sirve de nada. Pero si tienes la experiencia y puedes nutrir esa experiencia con teoría, eres imparable. Claro, claro, claro. Y bueno, eso es lo que quiero este año. Siento que necesito estudiar más. Quiero estudiar más. Ok. Entonces, bueno. ¿Cuál es la próxima tuya? Claro, que rechazo. Me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho. Yo puse a estudiar más. Yo puse, yo puse a hacer más ejercicio. Ok, está muy bien. Hacer más ejercicio. A ti no te pasa... Yo tengo 30 años y a mí me pasa que ya el hacer ejercicio para mí es un tema de que si no hago ejercicio pierdo un día de vida. Yo siento esas vainas. Sí. Es como que... Mira, hay una cosa en el escenario que me pasó, me pasó en el carna y en el film y me sigue pasando y por eso quiero hacer y quiero hacer más ejercicio y más ejercicio. que es que yo cuando tenía 20, 21 años y yo hacía teatro y estaba en la Sala Ríos Reina, la agilidad que yo sentía con mi cuerpo. Sí. Me sentía tan ágil. Sí. Yo sentía que podía brincar, que podía... Que ahorita, cuando quiero hacer algo físico en el escenario, siento que necesito entrenar tres días antes de montarme porque quiero... Porque estás lento y no eres tan ágil. No soy tan ágil. Sin duda. Y quiero volver a esa agilidad. De volar. Quiero ser muy ágil tanto mentalmente como físicamente y siento que la agilidad tanto mental como física la da el moverse. 100% de acuerdo. Mira, ok. Voy con la próxima para no extendernos porque se nos está acabando este episodio. Ya estamos en salida, listo. Las dos últimas. Las dos últimas. Coño. Tengo tres. No, no. Dos últimas. Te voy a decir una rapidito para no extenderme. Una es escribir. Quiero empezar a escribir más. Siempre lo he ido full a escribir y digo como que este año me voy a retar. Este año quiero escribir. Ok, me gusta. Y la siguiente, te va a parecer loca, pero es mudarnos a una casa. ¿Sabes qué puse? Para ya cerrar con esa porque tú dijiste mudarnos a una casa. ¿Qué pusiste tú? Y yo puse comprarle un jardín a Tintán, quizás que venga con casa. Ok, es la misma. Básicamente es la misma. Para el final del año que viene yo quiero pasar de este apartamento. Cuando se nos acabe el contrato de este apartamento, no lo quiero volver a firmar. Quiero irme a una casa. ¿Te quieres ir a una casa? Sí. Mierda, chao. Verga, ojalá. No sé si comprarla o rentarla. Capaz no la compramos, pero... No, bueno, no. Si ya la pusiste, bueno. Compramos una casa. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué quieres tú? Yo te resuelvo. Yo soy tú, hombre. ¿Quieres una casa? Te compramos una casita negra. ¿Qué pasó? Quiero una casita, una casita. Pero ponte estas pantaleticas esta noche que me arreglas. ¿Quieres casa? Ponte esta pantaleticas roja, reina. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, sí. Lo vamos a lograr. Para diciembre del año que viene una casita. Bueno, consigue tú... A mí me la di ya conseguir la casa. Consigue tú la casa y yo me pongo la pantaleta. Dale, pues. Sí, va. Pero consigue tú la plata y yo consigo la casa. No, bueno. Ajá. No, tú si eres arrecha. No jodas. Ok. La próxima tuya, pues. No, ya. Ya yo estoy. Ok, mi última. Ya yo ahí tengo mucho que hacer. Mi última es... Asumir que soy una superestrella. Mira esto. What the fuck. Mira esto que pensé. En la vida, no yo específicamente, todo el mundo, todo el mundo. Cuando uno sabe, cuando tú sabes que tú eres una superestrella, tú empiezas a hacer cosas de superestrella. Es decir... Ok. Las estrellas de Hollywood, para poner las estrellas como más fáciles que tenemos. Las estrellas de Hollywood no pueden permitirse comer como el culo y no hacer ejercicio. Claro. Porque son unas estrellas. Entonces tú, si eres Natalie Portman, no puedes andar ahí viéndote mal. Y no significa como que no puedes tener unos cauchitos. Obviamente, eso es natural. Pero no puedes no cuidar tu cuerpo. Descuidarte. No puedes descuidarte. No puedes andar por la calle. Eh... Sí, descuidada. No puedes tratar a la gente como que nadie me conoce. ¿Me entiendes? Tienes que tratar a la gente bien. Tienes que tratarte a ti bien. Tienes que tratarte como que vales demasiadísimo. Porque eres una superestrella. Entonces, dije, yo tengo que asumir que yo soy una estrella. Verga, cha. Ok. Y si yo asumo... Mira esta locura en la que me metí. Me parece una locura en la que te metiste, pero ok. Mira, mira. Si yo asumo que yo soy una estrella, yo voy a alimentarme como una estrella. Voy a hacer ejercicio. O me voy a cuidar. ¿Cómo? Porque cuando tú crees que tú no vales nada, tú dices, ¿para qué? Claro. ¿Qué importa si yo me meto a este McDonald's ayer, hoy, mañana y pasado o mañana? Y es muy interesante porque hay gente, por ejemplo, tú dijiste eso. Y hay gente que escucha esas vainas y les cae mal. Es como que, ah, bueno, a esta hora se creó una estrella. Y es como que, no, no, no. No, no, no. No entendiste. Es que... Es... No... Yo no sé si es un tema de que... No sé. Es algo cultural. Nos ha enseñado eso. Pero es como que... Mierda. Sentirte bien contigo mismo. Decir como que, mierda. Yo soy arrecho. Yo soy arrecha. Y me voy a cuidar. Porque... Porque no joda. Porque yo soy bella. Porque yo soy una estrella. Porque yo lo voy a partir. Es decir... Hay como... Si tú... Si tú te comportas así. Capaz hay en tu grupo familiar. Tu esposo, tu esposa. O unos amigos. Eh... Te pueden decir como que... Ah, bueno. Ahora este se cree. Y es como que... Sí. Marico, créete tú también. Créetelo tú también. No, porque... ¿Por qué tenemos que creernos lo contrario? Porque tenemos que... Y ahí sí está bien visto. Es como que... Ay, es que ya no sé quién. Somos amigos y nos encontramos para tomarnos una birra. Y es para ver... Es que... Es que... Todo está mal. Todo está mal. Todo es una miseria. Yo no. Como que, marico, sí. La vida es difícil. Pero si el mindset lo cambias y anotas. Verga, yo quiero empezar a comportarme como una superestrella. Sí. Que, ojo, porque además la gente cree que el tema de comportarte como... Como... Es ser creído. No, no, no. Que es ser creído y que necesitas ser famoso para eso. No, no, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con que te conozca o no. Es una vaina de cómo quieres asumir tú tu día a día. Exacto. O sea, espérate, ya va. Yo... Yo quiero... Yo quiero tener la piel bien. Yo quiero tener el cuerpo bien. Sí. Yo quiero tener el espíritu bien. Porque además yo este año entendí que todo está conectado. Uh-huh. Tú no... Yo antes pensaba, no vale. Yo quiero estar bien en mi cabeza y quiero estar bien en mi espíritu. Sí. Y me di cuenta, papi, pero es que si tú no haces ejercicio y no comes bien... No va a pasar. No hay manera que te sientas bien en tu cabeza y en tu espíritu. Claro. Todo es una sola cosa. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves en una entrevista de Scarlett Johansson, que la caraja con 50 años se ve bellísima, está en paz, la caraja dice, no, no, yo no uso redes sociales porque yo estoy en este pedo así de... Tú dices, ella se sabe superestrella. Además, obviamente, es más fácil porque... Porque realmente lo es. No, pero... Pero hay mucha gente que está allá arriba y no puede. Pero es que te voy a decir algo. Y no puede. Y te voy a decir algo. Y no puede. Tú no llegas a ser una superestrella sin creerte lo primero. Eh, no es al revés. No es al revés. No es que eres una superestrella y después te lo crees. Ajá. No. Es que tú te lo crees y tú vas a hacer maldito casting. Tú vas a hacer maldito casting en Hollywood y le dices a James Gunn. Le dices a James Gunn, dueño de DC. Yo soy una estrella. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Shoutout para María Gabriela Faría, que es una maldita estrella también. María Gabriela Faría es qué maldita estrella es. Es una estrella. Cómo la amamos en esta casa. Ella y Cristian, que también es un fucking star, es un rockstar. Entonces, bueno. Uno tiene que creer. De mis rockstar favoritos venezolanos de este año. Cristian y María Gabriela. Cristian y María Gabriela. Sin duda. Qué rockstar, weón. Qué recho. Sí lo son. Los queremos mucho, chicos. Eso, pues. El creerte una superestrella para luego tener una vida superestrella. Creerte, no, no. Saber que lo eres. Porque tú lo eres. Serlo, serlo, serlo. Porque al saber que lo eres, lo eres. Inmediatamente. Porque además te das cuenta que, porque además está esta mirada infantil que es como que soy una superestrella y te pones unos lentes y sales a caminar por ahí como loco. No, eso no es ser una superestrella. No, no, no. Lo doloroso y lo complicado que es. Bueno, marico. Tengo que comer mejor. Sí. Tengo que... No, y también es como que... Eso que tú dijiste como que, bueno, tengo que escribir más. Tengo que estudiar. Sí. Eso también es ser una superestrella. Como que me voy a preparar. Exacto. Porque después cuando tú sales y la gente te ve y dice, mierda, de para que esta persona irradia algo, irradia una energía de estrella. Es porque estás preparado, estás preparada para hacerlo. ¿No? Exactamente. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Yo no lo anoté. Así que a lo mejor terminamos. Te imaginas, terminamos el 2024 y, bueno, tú eres una superestrella y yo no lo soy. Es muy arrecho. ¿Sabes qué es loco? Yo lo anoté, pero yo solo aprendí de ti. Tú piensas así, solo que no le habías puesto ese nombre. Coño, amor. Gracias. Bueno, me encanta el nombre. Bueno, se nos acabó este episodio. Primer episodio del año. Arrancamos con toda la buena vibra del mundo. Vamos con todo. Termínate. Comete esa yaca y vete. Vete a entrenar. Vete a pensar en realmente qué quieres este año. Cómo lo quieres vivir. Cómo lo quieres vivir el 2024. No dejes, mira. No dejes, no dejes tu vida a... A merced de los demás. No dejes tu vida a merced de los demás. No dejes tu vida. Así improvisada. Como que bueno, nada. Vamos viendo qué pasa. Tengo este trabajito que no me gusta tanto, pero bueno, nada. No. Empieza a pensar ahorita cómo quieres vivir este año y trabaja por eso. Ya. Trabaja. Échale bola. No hay otro secreto. Hay que trabajar. Y si trabajas, te lo juro que las vainas van a pasar. Y a veces... Trabajar es sabroso. Claro. Pero uno tiene la mentalidad de que trabajar es equivalente a sufrimiento y no cansa. Obviamente cansa, pero estar cansado no es malo. Y... Porque claro, pero si tú trabajas en lo que quieres, en lo que te gusta, rechísimo. Y si no estás trabajando ahorita en lo que quieres, lo que... O sea, lo primero que tienes que hacer es... Ok. ¿Cómo coño vamos a salir de este trabajo? Que no me mata, pero que me ayuda a pagar mis cuentas. Y que de pinga que tengas ese trabajo. Pero eso no tiene por qué ser tu vida para siempre. El próximo... El próximo trabajo mental es... Soy una superestrella. ¿Cómo salgo de este trabajo de mierda? En marzo. Me voy a hacer un plan para salir en marzo. Sí. Para ya vivir de lo que yo quiero. Y empiezas a planificar. Eso es ser una maldita estrella. Entonces, sé una maldita estrella en este 2024. Y métete en el maldito Patreon. Te amo. Bueno, ya. Ahora sí. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en Patreon. Los queremos mucho. Chaito.